Hola a todos a un vídeo más de Evercrisis. Ha llegado ya por fin el crossover de Final Fantasy 9, el primer evento así tocho que esperábamos ver en este juego, a ver si habría algún crossover, si meterían algún personaje invitado, con otras franquicias posiblemente, pero bueno, ha sido con Final Fantasy 9. Ya es pistas de este ansiado remake que tenemos de este juego, que se está diciendo desde hace mucho tiempo que lo tendremos, es el segundo crossover que hay seguido en gachas, y bueno, le ha tocado a Evercrisis y yo creo que ha venido con muy buena forma. Vamos a ver, sobre todo voy a hablar del banner en sí, pero también de los trajes que me han molado, me mola. Final Fantasy 9 siempre está en mi corazón y me hace mucha gracia verlo de esta forma. Quién sabe, quizás en Revir tengamos también el mismo tipo de homenaje, no lo sé, pero me ha gustado. Vemos a Cloud, vestido de gitán. Sí que mola el traje, además es que son los dos protas, Final Fantasy 7 y Final Fantasy 9 en uno, ¿no? Lo que sí que también me gusta que los trajes están reinterpretados de una forma como lo llevaría al personaje de Evercrisis, bueno, de Final Fantasy 7, ¿no? Por una parte, sí también os tengo que decir que de los dos me gusta más el de Tifa, luego lo iremos a ver. El de gitán, Cloud gitán, me gusta, pero a la vez cuando lo vi pensé más en prompto, quizás de Final 15, quizás por el cabello, por ir sin mangas y tal, cuando lo vi y que es más oscuro de lo que suele ser el de gitán, pues lo primero que pensé fue en prompto antes que gitán, pero sabes que gitán es mucho más colorido, no le puedes poner esos colores a Cloud, Cloud es un personaje que viste bastante oscuro, entonces creo que está muy acertado, me mola y es el personaje que más, bueno, tenía que ser él el que tenía que ir vestido como gitán, ¿no? Como traje y como armas, el traje. Los dos trajes, tanto el de Tifa como el de Cloud son iguales, así que simplemente el de Tifa lo voy a hablar después de forma estética, pero en tema habilidades son lo mismo. Los dos tienen 10 de HP Boost, que esto es muy útil, ya lo sabéis, y este segundo que es muy bestia, porque ha habido pocas armas que tienen este boost, normalmente lo encontramos en habilidades, pero este boost a habilidades físicas, lo existen, existen algunas armas de habilidades físicas, habilidades mágicas, ¿no? Pero es un porcentaje alto, nos da 10 puntos, por ejemplo, un porcentaje bastante alto, a cuando hacemos en las tans de ataque, en el simbolito ese rojo cuando luchamos, que haga mucho más daño, un porcentaje más de daño cuando ataquemos con habilidades, ¿no? Y sobre todo físicas, ya sabéis que estas cosas que son más concretas, aumenta más el daño, o sea, son, valen bastante la pena. Entonces, son trajes que van muy bien en setups físicos, y ya lo veis que solamente con 25 puntos hacemos que quite un 45% más. Entonces, esto ya nos da 10, y si conseguimos alguna arma, que ya veréis cuáles son, que lo suben, imaginaos el porcentaje de daño que puede llegar a subir cuando usemos habilidades físicas, ¿no? Bueno, son, bueno, yo los veo fuertes, los dos trajes son fuertes. Sí que no son los elementales, ¿de acuerdo? Sí que obviamente no tiene un busta ataque que ya sería el sumun, pero me parecen buenos trajes. Por otra parte, el arma. La arma de Gitán, y Dan, para otro, para, depende de la región, me parece bastante fuerte. Pero no por esto, que lo es, ¿de acuerdo? Un 650% de daño no elemental. Ya sabéis que el no elemental os sirve contra todos los enemigos, es muy útil, sí que no tenéis el bono de los elementos, ni cuando un enemigo es vulnerable, pero siempre funciona. Entonces, tenerlo de serie, un 650%, recordad que, por ejemplo, la Bravura, que es la habilidad que nos da la espada mortal con Cloud, que es no elemental, si la tenéis con dupes ya son 430 o 450 más o menos. Esta de serie, un 650. Cuando la tenemos con Estrellas Rosas, llega a 1140. Desconozco ahora mismo, no me acuerdo, lo he leído por ahí, cuál es el con el primer dupe, yo creo que era un 800 y algo. Pues si llegamos al sexto, que ya es para las ballenas, ya lo sabéis, 1140, pero es que ya, más de 650, o sea, yo creo que unos 840 que puede llegar con un dupe, me parece una barbaridad. Y si llegamos al máximo 1300, esto es un montón de daño. Bueno, sí, es no elemental, así de que es posible que contra enemigos, incluso no vulnerables, pero que no sean resistentes al rayo, por ejemplo, con el setup de rayo de Cloud, quitemos lo mismo, gracias al bono que nos da, que un 1300, teniendo un 740 más los bonos. Es posible, pero aún así, esto no sirve contra todos. ¿Qué es lo fuerte de este arma? Aparte de las supermaterias, que no voy a hablar de ellas, es esto. Esto de aquí es una barbaridad, porque nos da 40 puntos de Boost P Attack, y esto ya nos lo dan algunas armas, pero es que aparte, nos da 36 puntos, con el máximo de dupes, si lo tenemos, si no así, 9, ya está bien, ¿no? En Boost Physic Ability Potency, ¿no? Como que quieras llamar, lo siento, porque si no te lo tengo escrito no sé decir bien. Pero es la potencia de lo que hemos hablado antes con el traje, ¿no? De que cuando pegas una habilidad física, estando con la stance de ataque, aumentas mucho más el daño. Entonces, imaginaros, 1300% con un 60% más. Es una salvajada, es para pull físico. Está muy bien. Entonces, esta arma, si puedes permitirte pagar, yo no lo recomiendo y no lo hago, creo que si te puedes permitir pagar e intentar conseguir esta arma, se podría llegar a convertir ahora mismo en una de las mejores armas del juego. Sin duda, esto te va a carrear un montón. Perdón, ya os digo, yo no lo recomiendo, no recomiendo que paguéis, pero las cosas como son, estas armas van a estar solamente en este banner, no van a estar en las wish list de los siguientes banners, así que si se tienen que conseguir, se tienen que conseguir ya. Y esta, si te puedes permitir, o tienes un montón de gemas, pero un montón, ¿eh? Tienes una barbaridad, pues a buscar el máximo de dupes posible, porque esto es tocho. Vamos a Tifa. Tifa me ha encantado, me encanta. Yo tiraré por ella, lo tengo muy claro. Aparte porque no tengo aún traje, no ha salido ningún traje de ataque de ella, solamente teníamos el de playa que es curativo, ya me diréis. Este me mola, me mola porque han pensado en Amaran. Amaran es un personaje, bueno, la verdad que alguno atendrá a sus fans, pero siempre es ese personaje muy olvidado, porque pinta poco con el grupo del 9, también esa gracia de Amaran, ¿no? Pero que hayan pensado en él, lo hayan rediseñado a un estilo como iría Tifa, en versión chica y en versión, pues, sin irse del personaje de Tifa. Con estos mechones rojos, bueno, este cuando Amaran es afro, ¿no? Pero esta reinterpretación me ha encantado. Además es que es muy acertado. Mucha gente decía, no, es que Garnet se parece a Tifa por el peinado, esa morena, ¿no? Como dice un amigo mío, si hubiese una actriz en la saga Final Fantasy, pues interpretaría a la misma actriz, interpretaría a Tifa, Rinoa y Garnet, ¿no? Porque van más o menos peinadas igual, con el mismo tipo de cabello y tal, ¿no? Pero es que que hayan hecho con Amaran me ha encantado. O sea, me encanta. Es lo más acorde, los dos son monjes. Recuerdo, además, sin contar los Final Fantasy, es Super Nintendo. Solamente Amaran y Tifa llevan garras. O sea, aparte de guantes, llevan garras. Porque Excel, que yo recuerdo, no lleva garras. Bueno, entonces ya tendríamos que irnos a Sabin en Final 6. Todos demás ya estamos hablando de Shops y avatares, ¿no? Bueno, Yang. Ah, Yang también iba con garras, es verdad. Pero bueno, en tema Play 1 y para adelante, ya en los 3D, el único monje con garras es Amaran. Entonces me parece tan acorde que lo hayan hecho que solamente por esta fricada posiblemente vaya a tirar. El traje, ya lo he dicho, que es el mismo que el de Cloud, en tema de boost HP y boost de la habilidad de potencia física. Pero vamos a hablar de la garra. La garra no es tan fuerte como la de Cloud, sobre todo porque se nota el tener boost HP y boost física ability en lugar de el boost attack, aunque esto ya sabéis que es muy útil. También el daño no elemental es menos que el de Cloud. Pero me gusta mucho que tengamos que ella misma se sube la potencia de ataque físico. Entonces tenemos Cloud haciendo la energía libre de Gitán, que es daño físico directo, y con Amaran, Tifa y Amaran, han puesto la habilidad de Chakra, que aparte se sube el ataque físico. Y lo tiene mid hasta, vemos aquí máxima potencia mid. No sé si con un dupe tiene máxima potencia a Hike, espero que sí. Y si no, pues ya lo veis que seguramente, seguramente con un dupe tiene mid a Hike, porque ya lo veis que cuando tenemos a primera estrella rosa ya es directamente Hike. Entonces, esto mola mucho, porque es como la Onibi de Sephiroth, que se dopa él mismo su mejor característica, que es la magia, ¿no? Pues por fin nos dan esto con ataque físico. Así que, a mi opinión, en este banner, pienso de que hay que tirar, hay que aprovechar esta oportunidad, y pienso que si eres una persona que ha guardado muchísimos cristales y que quieres pagar, y tal y cual, la de Cloud es mejor. Pero si vas minimalista, si eres una cuenta free to play, que es como un juego yo, con los cristales tirándolos en los banners y tal, creo que esta es mejor, porque con una copia, con una o con un dupe o más, o pocos más, te va a ser más útil, porque tiene lo de, se sube la potencia de ataque, y no es simplemente el usarlo como un ataque no elemental, esto la puedes combinar con otra, vas pensando más en combinar con otras armas que te han seguido bien los dupes, ¿no? Y aparte que Tifa, a mi opinión, necesita, necesitaba ya un traje, y creo que mientras Cloud lo están haciendo más elemental, Tifa, como es ese personaje que va bajando estadísticas, hace ataques no elementales, ahora bufa, por fin se bufa ella, y va debufando y tal, creo que le va a mejorar algo más generalista, algo más de este estilo, de hacer daño no elemental, y aumentar mucho su ataque, en lugar de bonos de elementos, ¿no? En conclusión, el banner está muy bien, esta es mi opinión, sobre lo que deberíais hacer, y el segundo banner, os estáis pegando con muchas ansias, ya podemos deducir que van a ser Aeris de Garnet y Sephiroth de Kuha, tengo muchas ganas de ver cómo serán especialmente Aeris de Garnet, tengo muchísimas ganas, no sé, se está diciendo, los leaks dicen que el arma de Aeris va a resucitar, cogerlo con pinzas, es un leak, cogerlo con pinzas, pero ya lo analizaremos cuando llegue el momento, ¿de acuerdo? Así que, espero que os haya gustado, a disfrutar de este evento de Final 9, tengo, repito, tengo muchas ganas de verlo, porque ya con lo que se ha visto con la historia, con los chivis y tal, le queda de fábula, me encanta Aeris de Garnet, es lo que tocaba, es la maga, es... comparten muchas cosas con Garnet, así que tocaba hacerlo. Nos vemos para el próximo vídeo, espero que lo hayáis disfrutado, dadme vuestras opiniones y hasta la próxima.